Y si bueno que onda como están amigos de youtube Bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la Liga MX 2018 Y el día de hoy les traigo un super encuentro entre el Atlas del Guadalajara Y el equipo de Xolos Quintles del Tijuana Partido que se llevará a cabo este 6 de abril a las 21 horas en el Estadio Caliente Así es que señores bienvenidos vamos a darle con todo Y como siempre lo digo si llegaste a este punto, a este lugar tratando de ver el partido No te preocupes échale un vistazo a la descripción de este video Porque de seguro te vamos a dejar enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema Señores bienvenidos vamos a darle con todo Y como ya es costumbre les quiero decir que este es el objetivo principal de esta serie Y bueno pues si no tienes acceso a una televisión pero es un dispositivo con internet Y ya está muy de moda Bueno pues puedas seguir a tu equipo favorito Si eres nuevo no olvides darle like, compartir el video Porque la verdad es que últimamente cuesta demasiado Demasiado pero demasiado conseguir lo que son los enlaces Para que puedas ver y apoyar a tu equipo favorito Ya sea que lo apoyes viendo el mismo camino Lo apoyes viendo el video Depende como esté tu situación Pero bueno pues ya eso vamos a tratar de hacerlo Tratar de apoyarte Pero la verdad es que online me tira muchísimo Para seguir subiendo esta clase de videos Y la verdad es que cuando te dejan un comentario Que muchas gracias y me sirvió todo el rollo La verdad es que eso motiva mucho más Pero bueno al final de cuentas esto es para darle un poquito de más diversión Para mi creo Y si ustedes se invierten pues mucho mejor Porque bueno pues esto lo hacemos para tener como un poquito de plus De plus al estar jugando a esto Y bueno Ahorita está la moda O está la fiebre de lo que es Rusia 2018 Ya estamos por empezar Es el magnífico Es magnífica copa La copa del mundo Y bueno pues ya estamos ahí con la fiebre de los que es Redumiendo las stickers de Panini Que por cierto tema de caras Así es que bueno Ya les había comentado Que si quieren que hagamos un video A lo mejor una transmisión en vivo Abriendo los paquetitos A ver que suerte tenemos Bueno pues me lo dejes aquí en los comentarios Yo la verdad es que tengo muchas ganas Aunque están muy caras Pero aquí nos vamos a ver De comprar por lo menos un paquete A ver que suerte de ganas Ya veremos que pasa Pero quería preguntarles si ustedes Quieren ver la suerte que nos pudiera tocar Bueno pues me lo dejen aquí abajo en los comentarios A ver que sale Yo espero el día de hoy sacar Por lo menos un buen resultado Es uno de los principales ganas Que tenemos el día de hoy Y ganar por supuesto ¿Por qué no? Estamos jugando en un nivel profesional Un nivel que es ya mucho decir para nosotros No somos buenos jugando Así es que no se vacilás Trato de ser por lo menos aguerrido Porque Y bueno pues Tengo mucho tiempo jugando videojuegos Fútbol también Pero bueno No es que sea bueno jugando La verdad es que nunca me he interesado Por hacer barridas Y esa ocasión Si no es pasar el rato divirtiéndome Chequen ese golazo No puede ser Que golazo Señor golazo No puede ser Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Miren de media voy a tener Toma Que pedazo de gol Mario Hay que practicarlo para pegarle también Que golazo Señor gol diría yo Arrenca nuevamente el partido Uno a cero Pablo César Aguilar Lleva la pelota a zona de peligro Se viene Está y le pega No se le puede cuestionar nada Cuando intentó la más difícil La quiso meter en un sitio Que era imposible Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ahora muy bueno tapado Del arquero Y sale para un tiro De esquina Ahí está Para darle tranquilidad A su equipo No tuvo pena Levantar la pelota Y reventarla Para el lateral No está solo No está solo Tiene compañía Van por afuera Bien Hay que tratar de Hacer otro golecito De esa clase Que acabamos de meter Que estuvo de super lujo Bueno Bueno la entrada La pelota sigue suelta Uy Y ahí le pega Que cerca Que se vino La quiso aplicar La quiso de volver Lo apretaron Lo defensa Se apuró Y le tiró afuera Luis Robles Y ahora Ahora que va a ser El árbitro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ese angulito Lo tenemos Muy bien checado Y bueno Pues estamos haciendo Otro golecito Aquí Paso filtrado Entramos solos Prácticamente Y nos hemos tocado Definir Miren Nada más que decirles Hay que Tratar de no perder El ritmo Y bueno La pizarra Dos a Ciro Son bravos Para jugar Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ahí va Habilitado Para definir Bien 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 Cortamos el juego Como se debe El árbitro Que se ha dado Cuesta Que estaba Más delatado La pelota Que se escapa Por el costado Y saca de manos Recibe Y toca De nuevo Pérez Tratar de no dejarlos Hacer gran cosa Porque Aquí puede haber Una oportunidad Y no tienen Golazos Y turbe Esa pelota sale Y abra saca de arco Luis Robles Luis Robles Se acerca Y crea peligro Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Con qué facilidad Le sacó la pelota Lo bloquearon Con todas las de la de Miren Aquí los ciudadanos Puede ganar Entre líneas Se quedan sin avanzar Ha robado la pelota Luis Robles Daniela Reola Caraglio Por un momento Pensé que podíamos Ganarle en velocidad Gustavo Vamos 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 Si se puede Ahora creo que Las cosas están Volteando Creo que no están Trapeando Y es lo que no queremos Que pase Toca rápido Y bien Caraglio Fácil recuperación Del balón Ya mis jugadores Como que dicen No ya Nomás con ese gol Hay que defender Lleva la pelota Zona de peligro El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Caraglio Ha sido buena La entrada Pero no se queda Con la pelota Ok Ya estamos en finales De lo que viene siendo El primer tiempo Hay que Hay que por lo menos Aguantarle Y entrar el segundo tiempo Con todo Sigue con la pelota Daniela Reola Y sigue manejando Los hilos De este equipo Se ha equivocado En el traslado Ok señores Vamos a hablar rápidamente Lo que es El segundo tiempo Esperando tener Un poquito de más suerte No es que tengamos Mala suerte El día de hoy Ya vamos 2-0 Pero bueno Creo que Con quien está jugando Tenemos que definir Un poquito más Tenemos que llevar Un poquito de más goles Así es que bueno Esperemos ahorita Podamos meter Un tercer gol Y si no Y si no pues Si siguen jugando Así de mal Pues creo que Nos van a meter Gol a nosotros Jiménez Interceptando el pase Sigue sin parar Gana Terreno Está y le va a pegar Qué volante Les dije Ya estaban como que Metiéndose mucho Al área Y era cuestión De tiempo de esperar Para que Les cayera Ese tremendo Golazo Inteligencia Y hay que tener La cabeza muy fría Espera hasta el último Segundo No importa No importa Ahora sí A ver si esto No sirve De descaramiento Y dejamos de conocer Esa clase de burradas Epa Esta es buena Y así patea Ha estado fenomenal Hay que definir Pelota afuera Corner Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Se arreglaron De alguna manera Para detenerlo Posibilidad De la contra Ojo Gustavo Ball Muy bueno El robo De la pelota Se van acercando Viene una oportunidad Clara Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¿Por qué no definiste? Yo estaba apretándole Che De seguro Porque no iba Con el pie correcto Rápidamente devuelve La pelota Ahí va Habilitado Para definir Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Fui atajadón Del portero Yo ya contaba Prácticamente Con el empate Sinceramente Aquí puede haber una oportunidad Buen centro ¿Por qué no definiste? Se queda con el palo Esta pelota Esta pelota va a ir al costado El árbitro Que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Es un cambio adecuado Desde ahí Turbe Están muy cerca De meternos el empate Se retira de la cancha Uno de los mejores jugadores Que ha visto este partido Si, imagínate Si, imagínate Si por uno Viene este aplauso Cuando termine el partido Lo que va a hacer A todo el equipo Lleva la pelota Zona de peligro Bueno, en entrada La pelota sigue suelta Me jugué demasiado Ay, ay, ay A nadie Al defensa Nomás la pasamos ahí Entra el jugador Y quizá tenga una Ahí va avanzando Con la pelota Transporta el balón Ha mandado la pelota Lejos de su área Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento Que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor Encuentro Lindo Ok, va la mía Yo creo que así El fútbol Siempre gana No se la fue al lugar Claramente lo vi Desde aquí Es el paso Claramente Era obvio Que iban a marcar De fuera al lugar Al resto de jugadores En la cancha Y así mantener el resultado Así como viene El partido Será un final Delirante Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y lo ha fallado Es increíble No sé si va a tener Otra oportunidad Tan clara como esta Pero El empate no llega Mendoza Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se viene acercando Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Hay espacio suficiente Para avanzar Hermón Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Uuuuh ¿Dónde? Iba la pelota Cuando vas a definir Es un error Muy grande Y este lo pagó Juan Manuel y Turbe Se van acercando Viene una oportunidad Clara En el último minuto No Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Uuuuh No, no Este era el contragol Para mí Ahora es el gol No le queda mucho Este partido Se va a terminar Construyen bien Uy Tenía que ser Tenía que ser En el último minuto Tremendo empate Se veía venir Sinceramente Hijo de Sumais Muy bien Muy bien jugado La verdad Nosotros estamos jugando Muy mal Y esa Gerrada del balón Pues fue tremenda Sinceramente Lo merecían Lo merecían Y bueno Pues así Termina Este partido Señores El equipo De El Atlas Contra Los shortquintles Vamos a dar el empate Porque así es la Liga MX Señores así es el fútbol La verdad es que así pasan los resultados Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Chau